¿Dónde está el otro? Abajo de mí Lo había visto aquí Va, falta otro, falta otro Abajo de mí ¿A qué altura, güey? Abajo de mí, literalmente Ya revivieron en la tienda No sé si es el mismo, güey No, que está abajo de aquí, güey Sí, güey, pero es que hay varios No es solo uno, güey Tiene una bazooka por la puerta, güey Ya no sé si sigue ahí, güey Ya me farmo, güey No me remarca nadie, güey Acérquense un poco hacia mí Agarran yo y vi, güey A ver si yo No, güey, acaban de revivir Hay alguien ahí, güey Eso, vamos Y ahora están aquí enfrente, güey Ahí te va un carro Como teste, sí Sí, güey No me marca nadie el harbi, güey ¿Habrán ido? Porque bajaron un Gulag, ¿no? Ya fueron, güey Ya fueron, güey Ha de ser este, porcah Voy por el bounty Ven por dinero, berro Y agarra su revivición y todo el pedo No, no alcanza, güey Positiva ID on the bounty target Sortele out Gas is closing in Agarrate un precision strike No, fiesta me paró un air strike Les doy battle Le doy battle porque ya tengo air strike Friendly UAV over en No, fiesta de un pinche, güey Si, mamá, no, échalo, güey Faltan dos nomás Ahí está Mira, este bato viene por la caza No, mames, güey ¿Cómo se te ocurre darle a esos putos camionzotes? Ya baja uno Ya, ya me lo remataron al otro Noto sé que hay otro equipo, güey Viene otro equipo Ahí viene, ahí viene, ahí viene No, ya se quedó Ya se subió ahí Sí, ya se regresó Se metió a la casa, Wados No vayas, Filo, no vayas Perro, agarra placas, güey Aquí hay placas, güey Aquí traigo las placas, güey Pero está en el techo de la casa verde, güey Jálate pa' acá, Filo Métete, métete Estamos bien acá, güey Teníamos uno por atrás, ¿no, güey? No sé, güey Tenemos gente a la izquierda, por la tienda Por la tienda, por la tienda ¿Tiene que morir nuestra, güey? Sí, sí, por la tienda Ahí ya me marco uno A ver Sí, güey, lo revivieron a alguien A la izquierda hay uno Ay, cabrón No te salgas, güey, que hay uno enfrente, pendejo Sí, ya vi, güey, muy tarde Ya Ya se saltó, güey Ya estamos rodeados, güey, ya no salgan Ay, güey ¿Qué haces allá, pinche filo, güey? Estos matando unos cabrones, güey Agua, Spilo, tienes uno arriba, te va a basar, güey Be advised, friendly precision, airstrike inbound Vamos con el carro, Yuki, dale al carro, güey No, ya se, ya se bajó, sí, sí, sí Ya se subió otra vez, güey Sí, pero está yendo, güey A huevo Esa está de grabarse, güey La, 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 la pucha en el techo, güey Ténganse, güey Ténganse aquí, güey, a la derecha No, ya se ve Basta No, ya se ve Sí No 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 Nah No No